Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a contar un poquito más los detalles y ajustes del nuevo cable de recarga semirápida de la marca DAOLAR, del que ya os hablé un poquito en el vídeo anterior. Este aparato me parece muy útil porque permite sustituir el cable de recarga original que viene con el coche por un único dispositivo que combina dos formas de recarga. Tanto la recarga semirápida en trifásica a través de este conector industrial, serían 16 amperios en tres fases, nos daría 11 kW de potencia de recarga para que lo entendamos en el caso de mi vehículo, el Hyundai Kona eléctrico de 64 kWh de batería, a través de este cable conseguiría recargarlo en su totalidad en poco más de 6 horas. Pero a su vez, utilizando este adaptador a enchufe chuco, normal y corriente, que podemos encontrar en cualquier vivienda, también tenemos las posibilidades de recarga lenta o muy lenta que nos ofrece el cable de recarga original que viene con el coche. Incluso a través de este conector podemos cargar un poquito más rápido que esa carga lenta que viene originalmente, porque ya que podemos elevar la intensidad de recarga hasta 16 amperios, lo que se traduciría en poco más de 20 horas. Lógicamente, si no tenemos ninguna prisa o vamos a un sitio donde vamos a dormir o un hotel o algo y nos dejan un enchufe, con este adaptador de enchufe chuco, pues nos vamos a poder cargar el coche en esas 20 horas que vamos a estar en el hotel o en el pueblo que nos hemos ido o lo que sea, utilizando este cable de recarga Daolar. Lógicamente, para disponer de toda la potencia o poder cargar a toda la potencia que nos permite este cable de recarga, nuestro vehículo tiene que estar equipado con la capacidad de recarga trifásica, ya que no todos los vehículos, no todos los coches llevan esta capacidad, sobre todo, por ejemplo, muchos híbridos enchufables con baterías de 10 a 15 kWh, pues no disponen de la carga trifásica, con lo cual, aunque compremos este cable, no vamos a poder utilizar todo su potencial. Utilizaría solo una fase, 16 amperios, cargaría un poquito más rápido que con el cable original, pero no va a merecer la pena. Si disponemos de carga trifásica, en el caso prácticamente, bueno, todos los eléctricos, no voy a decir todos, pero casi todos los eléctricos modernos o bien disponen de carga trifásica o, por lo menos, la carga trifásica la han ofrecido como opción. Hay que ver si vuestro vehículo es compatible con la carga trifásica. Si no lo es, no compréis nada de esto, porque no va a merecer la pena, pero si vuestro vehículo dispone de carga trifásica, como digo, es una solución muy buena para llevar dos formas de recarga en un solo dispositivo. Bueno, abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a la página web de Daolar, con todos sus productos, y también un código de descuento del 5%, esto es un regalo que os hago. Bueno, muchas gracias por el apoyo al canal y los más de 17.000 suscriptores, así que, bueno, tendréis ese descuento con el código que, como digo, os dejo abajo en, bueno, todos sus productos. Muchas gracias otra vez. Y ahora vamos a hablar un poquito de los ajustes de la pantalla principal y cómo se ajusta la recarga. Pulsación larga. Entramos al menú, ajuste de corriente para la intensidad de carga y la velocidad de recarga entre 6, 10, 13 y 16 amperios. Una pulsación corta para ir seleccionando uno u otro y una pulsación larga para confirmar. En este caso 10 amperios. Ajuste completado. Volverá al menú principal y ahí veremos 10 amperios correcto, que es la selección que acabamos de hacer. Muy bien. Siguiente menú. Pulsación larga para volver a entrar. Esto, el appointment, es simplemente una temporización de la recarga para decirle que empiece a cargar dentro de una hora o dentro de 12 horas. Da igual, sucesivamente, de hora en hora, podemos retrasar el inicio de la recarga. Cuando hagamos eso, esta luz, en vez de estar de color verde, se volverá de color naranja. Bueno, le puedo decir que inicie la recarga dentro de una hora. Aparece la cuenta atrás. Como digo, la luz se vuelve de color naranja. Y para cancelar este retardo en la recarga, pulsación larga otra vez. Pulsación larga otra vez. Para volver al menú, ajuste de luces. Simplemente, el ajuste de luces nos permite hacer que el cargador sea más discreto cuando empiece a recargar luces apagadas o luces encendidas porque, bueno, la verdad es que es bastante llamativo ver la barra esta verde parpadeando, la luz aquí central, la pantalla encendida. De esta manera, se vuelve un poquito más discreto si lo vamos a dejar en la oscuridad de un garaje o en un sitio para que no llame tanto la atención. Y por último, en el último de los menús, también pulsación larga, pulsaciones cortas para llegar y pulsación larga para entrar. Es el histórico de la carga, del número de recargas que hemos hecho, de la potencia, no, perdón, de la cantidad de energía en kilovatios hora que hemos gastado y, a su vez, del total de tiempo invertido. Para resetear, dice ahí que con una pulsación larga volvemos a poner el contador a cero. Este es el menú tan sencillo del cargador de AOLAR. En la pantalla principal, vemos aquí a la izquierda el voltaje, la intensidad seleccionada máxima, en este caso, como no me fío del enchufe, pues 10 amperios, 2.000 vatios, 2 kilovatios, lo que gastaría un calefactor eléctrico normal y corriente que podemos encontrar en cualquier enchufe que podemos conectar en cualquier vivienda y ya está. Como veis, se acaba de apagar por inactividad cuando le damos a que las luces se queden apagadas. Después de un rato, se apaga la pantalla y se apaga la indicación LED. Solo queda encendido ese botoncito, lo cual está muy bien porque así no llama tanto la atención. Ya está cargando, 212 voltios, 9,4 amperios, 1,9 kilovatios de potencia. La indicación de recarga va parpadeando, va haciendo ese efecto cascada y dentro de un rato de inactividad, la pantalla y la luz se apagarán. Si en esta situación queremos interrumpir la recarga, bastaría con una pulsación larga en el botón central. Te dice que, si quieres parar la recarga, mantengas otra vez pulsado y la recarga se interrumpiría. Es una manera de parar la recarga de, vamos a decir, emergencia, sin tener que desenchufar ni el enchufe ni el coche en caso de algún problema o lo que sea. Sin embargo, además, este cargador de AOLAR viene equipado con protecciones de temperatura, sobretensión, cortocircuito, etcétera, de forma que lo hace muy seguro y muy, como podéis ver, bastante sencillo de utilizar. ¡Gracias!